¿El policía lo metió para adentro porque... A ver... ¿El policía lo protege? ¿Qué policía? Estos son policías como yo... A ver... ¡No! Eso es gracias a Dios que no salí. Enfrente a la gente, a ver, enfrente a Torrante. No insulte. Es fácil insultar. ¿Qué, qué? Enfrente, a ver si es hombre, a ver... ¿Por qué no les paga? Porque está estafando. No, no, señor. Usted sabe que es mentira. Usted no ha cumplido. No, no es mentira. Usted no ha cumplido. Usted es sinvergüenza. Escúcheme. Doctor. No. ¿Qué doctor ni doctor? Usted va a hacer cargo de sus palabras. Doctor. Claro que me hago cargo. De sus palabras. Claro que me hago cargo. Estafaba a la gente usted. No, señor. De hecho, viví peor que animales acá adentro. Yo soy un representante técnico de una empresa. ¿Sí? Con otro sinvergüenza que dice que no es. Que no es. No, es. Otro sinvergüenza. Más sinvergüenza. Tan sinvergüenza como usted. ¿Qué tiene, muchachos? Yo me voy porque tengo que estar con el ministro de Gobierno. ¿Qué tenemos que hacer con el tipo? ¿Eh? Este es un atorrante, este señor. Este es un atorrante que lo ha acorreado. ¿Y qué hacemos? No, 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 no. No dejen salir de casa que les pague. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Jabón de mierda! ¡Jabón de mierda! ¿Qué te crees que vas a venir acá? Que vivimos con moliadoras. Atorrante, andá joder a otro lado. Vamos. Por ir a pagar, hermano. Hola a la policía. A ver, hágame al comisario acá. A ver, que venga acá el comisario en el segundo. ¿No? Este le tiene que pagar. Este atorrante le tiene que pagar. Ha jugado con la gente y con la judía. 103 familias jugó usted. Y con estos obreros. Usted es una vergüenza que haya pasado por una universidad. No, pero el rey tiene razón. Usted tiene que pagar. La primera y la segunda quincena. Porque con esa sonrisita a mí ya me está desantando también. Sí. Y con esa sonrisita no solucionamos nada. ¡Sorrando! ¡Somás! 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 ¡Somás, hermano! ¡Pero elogito, hermano! ¿Cómo va a ser reí encima? Yo entiendo las dos partes, yo entiendo las dos partes. Pero ustedes deben tomar las cosas, tienen que entender que hicieron nuevas cosas. Ustedes le tienen que pagar a la gente. Ustedes le están debiendo, yo recuerdo, ojo, no, 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 no. Además ya que el municipio le estoy debiendo, pero ustedes le están debiendo a toda la gente, Y no solamente a los trabajadores, le están debiendo a vecinos de acá de la ciudad. No hay empresa en el país que pueda soportar no cobrar varios meses y sostener... Cerrar, 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 la tierra. Pero eso venía de... La tierra, la tierra, la tierra. Hace un mes, por hace una plata. Hace un mes, por hace una plata. No, 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 no. No voy a ver la cara. No voy a ver la cara, la cabeza. Vine acá a poner la cara para tratar de resolver el problema, para cuidarte después de dar razón. Gasto el comisario. Hay 20 que lo agredan. ¿Pero qué? ¿Lo tiene detenido? A este señor. A este señor que ha jugado con un pueblo. Y ha jugado con varios, a este señor. Y vino, espéreme, y vino con un usulero que le bebé plata a él. Que le bebé plata a él. Y vino con el tipo acá. Y yo le dije, usted no menta. Después me entendí que era un usulero Usted ahora va a pagarle ¿Cómo ha jugado? No sé, no sé, usted sabrá Usted ahora lo tiene Yo vengo, ahora voy a ver al ministro de gobierno Y vengo y le voy a plantear este problema Usted lo demora Bajo mi responsabilidad, este señor Que ha jugado con toda la gente Ha explotado paraguayos, formoseños Ha explotado a esta gente Y todavía Me hizo hacer lo que nunca sucedió en el pueblo Con el sinvergüenza El Pablo Bernagüel Descargó en una camioneta donde estando yo A mí no me hace eso, ¿me entiende? Le hizo gomas Para venir a presionarlo Déjalo de morado, yo vengo, cualquier cosa Estoy con el ministro de gobierno en Villa Gesell ¿No? Y gracias que lo vieron salvo Porque usted, mire, lo voy a llenar La cara de heredos por sinvergüenza Vamos, todavía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos preso! ¡Vamos preso, chiqui! ¡Ya, váyame! Por estafa ¡Todo! Que nos paguen todos ¡No! No, no, no ¿La tienen que detener? Yo no tengo que hablar de ese tema Si? Si, pero primero que nos pague Si no se va a ir con el asunto de... Si no se va a ir con el asunto de... Si no se va o si no se va Si no se va Si no se va Si caló, si caló Si no, si no, si no, si no No, 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 no No tengo la venta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Cállense a la cara! ¡Cállense a la cara! Muchachos, yo no les puedo decir más de lo que ya les dije independientemente del enojo o locura como quieran llamar Primero yo estoy trabajando vine acá porque me dijeron que había un valor a cobrar, entiendan que el valor tarda 3 o 4 días en el que gritarse ¡Pero está desde el lunes! ¡Me dejan terminar de hablar! ¡Sí! ¡Está desde el lunes! Yo no pude venir yo Si no, perdé cuidado que hubiera mandado Perdé cuidado que hubiera mandado A mi lo que me interesa A mi lo que me interesa es cubrir los altos. Ahora, el tema es que con el cheque a mi me dan plata, yo te dije a vos Ustedes tienen un mango ¿Tenían otro mango mañana? Si cobran todo No sé qué hacer Es un huevo Ustedes ya tuvieron la plata y no pagaron Ustedes ya tuvieron la plata y no pagaron ¡No, señor! ¡No me digas eso! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No, señor! Pagaron una quincena y quedaron debiendo otra ¿Cuando se cobró ese cheque se pagó? No, vos no pagaste con un cheque de 17.000 ¿Qué van a pagar? No, eso es sante, eso es sante No, si yo no cobré más después Y yo estuve laburando y no sé de faltar ¿Qué me estás diciendo? No, fue así No tiene que demorar No, no, no sé No puede solucionar con la financiera Para ver si hay un monto que se le puede llegar a pagar a cada uno No se había llevado a un acuerdo primero para entregarle X cantidad de plata Y bueno, eso no se puede efectuar No puede tener el cheque Pero con tranquilidad, no, va a ver yo ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilidad, ¿qué venía a gritar? ¡Pero no! ¡No, no, no! ¡Yo estoy trabajando! ¡Ahí va! ¡Vamos a hablar con la gente de la financiera! ¡Vamos a hablar con la gente de la financiera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No venda con chamuyo acá! ¡No, no, no! ¡No, no! Hay que escuchar mucho ¿Usted dice que se va tranquilo o qué cosa? ¡No, no! Ahí está la gente en la financiera Ahí está la gente de la financiera ¡Tenemos que ahí una posibilidad de que... ¡Pero cuento! ¡Nos parecen todo! ¡No! ¿Tampoco van a venir con 30 pesos acá? ¡No, no! ¡Todo! ¡Cincenas por dos, ¡Cincenas por dos! Que vaya para acá.